En algunas vías secundarias y terciarias, el tránsito vehicular se ha vuelto casi imposible. El invierno, el abandono y la falta de mantenimiento han generado daños importantes, a los que por estos días se le vienen dando solución. Inició en la vía Pavón, donde vamos a empezar, pues se empezó ya con todo lo que es el cuneteo del kilómetro cero hasta el kilómetro 36 y posteriormente se devuelven del kilómetro 36 al kilómetro cero, haciendo todo lo que es la conformación de la vía. A las intervenciones que se están realizando en esta importante carretera de orden departamental, también se suman los trabajos de mejoramiento que se están ejecutando en la vía hacia la encarnación, una de las zonas más productivas y de mayor presencia vehicular en el municipio. Ya esta semana se iniciaron también los trabajos en la vía desde el llano hacia la encarnación, esta vía también se le está haciendo pues el cuneteo necesario y se está aportando de una vez el material y se le está realizando pues una conformación previa. No, la carretera como estaba, está muy en pésimo estado, la gente estaba siempre diciendo que es mala la carretera por sacar los productos, malas condiciones, condiciones, pero ahora con la regla de la carretera está muy buena, ya por lo menos ya uno puede andar más ligero, todo más fácil ya. Especia mucho porque ya una carga llega más ligera a un pueblo, a este pueblo, que por ejemplo un carro que sale a las 5 o 6, ya no en línea, ya sube más ligero, ya no tiene que esperar tanto. Varias instancias participan del mantenimiento, incluso la población. Se logró hacer un convenio con la gobernación de Antioquia, donde ellos nos aportaban maquinaria, pero nosotros teníamos la obligación como municipio de aportarle lo que eran los botaderos, lo que eran las zonas de depósito, el material, el material no lo está colocando pues la comunidad. Las adecuaciones se harán paulatinamente por las distintas veredas, en un cronograma ya planteado, en el que cabe la posibilidad por iniciativas ya planteadas de concejales, municipio y comunidad, de poder mejorar y ampliar los caminos de las zonas más apartadas, también está contemplado.